Pablo ahora nos va a hablar sobre la nueva presencialidad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Anita, por la gentil presentación. Doctor Jativa y a todo el equipo pedagógico y tecnológico de la Dirección de Desarrollo Académico, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes esta primera charla del seminario. Y un saludo muy grande para todas y todos mis compañeros y amigos, docentes, universitarios que nos acompañan en la mañana de hoy. Bien, si me permiten, voy a compartir pantalla para no dilatar mucho este inicio. Deja de ver. Exacto. Y poder empezar con esta pequeña, digamos, conferencia. de arranque del seminario y le he titulado La Universidad hacia la Presencialidad. Imagino que se puede, que se puede ver, ¿verdad? Que se, que todos están viendo la... Sí, está compartido. Excelente, Anita. Muchísimas gracias. Entonces, luego de la extensa presentación que me hizo Anita, pues básicamente yo me defino como un compañero más en el camino. Un profesor universitario que así como todos ustedes, pues tuvimos que vivir estos momentos tan especiales de la pandemia. Entonces, a mis palabras del día de hoy le he denominado La Universidad camina o hacia la presencialidad. ¿Qué fue lo que aprendimos? Para, en base de qué es lo que aprendimos, pues tomemos lo mejor de lo que aprendimos, apliquémoslo en la nueva, en la nueva realidad y mejoremos lo que no, lo que no anduvo bien. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto es claro. Lunes 16 de marzo del 2020, las autoridades sanitarias del país declaraban el estado de emergencia y nos confinaban en casa. Unas semanas más, a la Universidad Central nos tomó este anuncio en nuestro periodo de reposo docente, porque estábamos justo cambiando de ciclo académico. Finalizamos el 19-20 y empezamos el 20-20 y estábamos justo en esa fase. Es por eso que después de unas cuantas semanas luego del anuncio del COE, la universidad nos anunció de que pasaríamos toda la presencialidad, y escúchese bien, toda la presencialidad a la virtualidad. Claro, no fuimos los únicos. En todo el mundo, y en todo el mundo sucedió exactamente lo mismo. Entonces, fue un remesón completo para todos quienes hacemos docencia en educación superior. Bien, entonces, claro, empezaron las iniciativas, y desde la Dirección de Desarrollo Académico, recordarán todos ustedes, de que compartimos el fabuloso proyecto Aula Virtual Centralina, que estaba centrado básicamente en dotar a los docentes de las herramientas tecnológicas, de cómo poder afrontar esta nueva realidad, y que la estamos viviendo y que la hemos vivido hasta el ciclo académico 21-21 en la universidad, y que paulativamente la iremos modificando. Entonces, claro, empezaron a aparecer palabras como Teams, Zoom, Moodle, pero algo que es muy rescatable de este proceso del proyecto de Aula Virtual Centralina es que se empezaron, pienso, a formar comunidades de aprendizaje en la docencia universitaria. Entonces, el eje, uno de los ejes, además de la parte tecnológica, porque no hay que quedarse en la parte tecnológica, pues además de aprender a manejar lo que es Zoom, lo que es Teams, lo que es la famosa Aula Virtual de la Universidad, se empezaron a formar comunidades docentes de aprendizaje. Luego, pues, se lo incluyó dentro del Aula Virtual Centralina lo que es el modelo pedagógico, porque decíamos, no podemos llevar directamente todo lo que hacíamos de manera presencial a la virtualidad, ¿sí? Entonces, se empezaron a colocar partes, ¿no es cierto?, del conjunto del modelo pedagógico, de la modalidad en vida de la universidad, en nuestra realidad. Y claro, los momentos, información, construcción y evaluación, y toda la serie de cursos y seminarios que salieron al respecto a esto. Bien, ¿qué podía salir mal? ¿Qué es lo que sucedió durante todos estos tres ciclos académicos? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y hacia dónde va nuestra experiencia docente para causar aprendizajes significativos en nuestros futuros profesionales, a los cuales nosotros llamamos estudiantes. Entonces, contesto. Yo me pregunto, ustedes van a ver en esta charla, toda una serie de preguntas que yo como profesor universitario me he ido planteando durante todo este tiempo, ¿sí? Desde el inicio de que te conectas a un Teams, que te conectas a un Zoom, y a veces parece sesión de espiritismo, porque estás viendo la pantalla de tu computadora y te empiezas a preguntar, Pepito, ¿estás ahí? ¿Estudiantes me escuchan? Bueno, hemos superado la versión tecnocentrista, es decir, instrumentalista de todos estos recursos que nos brinda la virtualidad. A veces son cosas que yo me quedo pensando, porque realmente el profesor universitario superó esa visión, superó ya la parte del uso simplemente de herramientas, y pensar que esas herramientas, pues, solo por usarlas ya está en digital a la formación, no lo sé. Mucho depende también de qué creencias y qué prácticas hayamos tenido nosotros como usuarios, o qué intereses políticos o de práctica de las líneas esté por detrás, ¿de acuerdo? Usar la tecnología brinda o brindó, o nos brindará. Fíjense el uso de los tiempos verbales. ¿Efectos positivos en el sistema de educación superior? Sí, ¿no? Y aquí ya, durante estos tres días de seminario, pues, tendremos, pues, nos vamos a nutrir de la experiencia de muchos otros docentes universitarios. Esta virtualidad que vivimos, ¿realmente es un cambio radical en la forma de enseñar, o se convirtió en un mero cambio cosmético de las prácticas de enseñanza-aprendizaje? Es decir, yo tomé todo el material que tenía, lo escaneé, y digo que ya con esto está virtualizada mi educación. Antes les pedía a los estudiantes que tengan el libro de texto impreso, ¿verdad? Y ahora les pido que utilicen los recursos digitales de la Biblioteca General de la Universidad. Y con eso ya realmente estoy incorporando la parte de la enseñanza digital en mi práctica docente. Son preguntas que me he ido yo haciendo, y seguramente muchos de ustedes también han pasado por estos momentos, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Las técnicas realmente alteran de forma decisiva la enseñanza tradicional? ¿O la echaron a perder? He escuchado comentarios de muchos profesores, colegas, amigos, formadores universitarios, y pues tenemos puntos de vista, pues, que pueden ser motivos de debates interesados. En este contexto, pues, yo he trazado cuatro ejes, he pensado sobre cuatro ejes de cómo pudieron influir o cómo están influyendo las TICs en nuestra práctica docente universitaria. Primero, reconocer que, pues, el COVID y el cierre de la universidad nos transformó todas las tareas que hacíamos. Aparecieron muchísimos teles, teletrabajo, telecompra, teleeducación. Luego, realmente, ¿cómo logramos la integración pedagógica de esas herramientas en nuestro quehacer docente? ¿Cómo vivimos la metamorfosis del material didáctico? ¿O lo estamos viviendo o ya dejó de cambiar nuestro material didáctico? Y algo que me parece fundamental, ¿cómo hemos ido trabajando cada uno de nosotros lo que se conoce como la competencia digital docente? Entonces, la charla va centrada al respecto de las dudas y descubrimientos y hallazgos que salieron de mi práctica docente universitaria en estos ciclos académicos en conjunto con los grupos de trabajo en los cuales nos hemos visto involucrados durante todo este tiempo. Entonces, se cerró la universidad. Se cerró la universidad, vino el COVID, pasamos abruptamente de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, hubo un impulso tremendo de lo que es enseñanza digital. Entonces, la tecnología fue la respuesta de urgencia. De acuerdo, van a estar en casa. Pues, el núcleo central con lo cual tú vas a trabajar pues va a ser la tecnología. Y fue la respuesta de emergencia a nivel mundial para tecnología. Adelante. Entonces, empezaron, como les decía, muchos teles, teletrabajo, teleeducación, telecompras. Hacíamos, entre comillas, yo le llamamos sincronía a través de la vida de llamadas. Un ejemplo es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y pues, asincronía a través de todo lo que son los entornos virtuales. Es decir, que para muchos profesores la palabra entorno virtual de aprendizaje o Moodle o el aula virtual, como la llamamos en la Universidad Central, pues era completamente nueva. Entonces, pero, ¿qué fue lo primero que apareció? Es una ausencia de cualificación en el profesorado. Es decir, no todos los profesores estábamos listos como para poder lanzarnos directamente a esta piscina. Entonces, nació la idea, a ver, capacitémonos. Evidentemente, lo primero es las herramientas. Pero aquí vino uno de mis primeras dudas. ¿En qué instante nos capacitamos para lo que es planificar, desarrollar, evaluar situaciones educativas en el ciberespacio? Es clarísimo que no podíamos traducir todo lo que hacíamos en la presencialidad directamente a la virtualidad. Y en muchos casos sucedió. Bueno, me sucedió a mí y pienso que le sucedió a varios de ustedes que me están escuchando el día de hoy. Otra de las cosas que vimos y que fue muy especial en nuestro contexto al ser una institución educativa pública, fueron esas diferencias abismales que existían en nuestros estudiantes. Desde la dirección de TICS nos daban una lista en los cuales nos decían en qué quintil socioeconómicos se encuentran nuestros estudiantes, cuál es la conectividad que ellos tienen, el número de equipos informáticos que ellos tienen. Y pues realmente nos enfrentábamos a realidades de personas que podían disponer de un computador para su uso y así no molestar a más miembros de su familia, a familias enteras que dependían de una conexión de internet precaria y que para toda la familia disponían de una sola computadora. Entonces eso es un caos y eso es un problema porque no se podía y todavía no se puede lograr equiparar toda la forma en cómo vas enseñando a las personas que disponen de una computadora para su uso personal y una gran conexión de internet. a ver nuestros estudiantes de que están compartiendo internet con su hermano, con su niño, cuidando a sus hijos, etcétera. Y también se vio muy potencializado en esta etapa del CIE de todo lo que son las plataformas. Había y existen plataformas para todo, para hacer ideas, para hacer el learning, que los videos, que la robótica, muchísimo de esto a través de lo que es inteligencia artificial. Entonces esto es un impulso tremendo que tuvo la enseñanza digital en esto de la pandemia. Otro de los ejes es lo conocido como la integración pedagógica de las TICs. ¿De acuerdo? Entonces para que, y esto está estudiado y se está estudiando desde el inicio de este siglo XXI. ¿Qué es lo que debe suceder en la institución educativa superior en la universidad para que realmente las TICs se integren de manera adecuada en los procesos de enseñanza-aprendizaje que viven los futuros profesionales que formamos en Ecuador? Entonces lo primero, se necesita competencia digital del profesorado. Y para que el profesorado pues tenga una adecuada competencia digital, pues necesitas pensar o plantear los procesos de formación en función de qué confianza tiene el profesor en el uso de las herramientas, qué expectativas tiene este profesor, cuáles son las actitudes que el profesor coloca o tiene para poder utilizar todas las herramientas que están a disposición. Luego viene lo que es infraestructura de recursos informáticos. Y en esto en la Universidad Central hemos tenido, digamos, un camino no totalmente asfaltado como quisiéramos, sino pues con ciertos baches. No es ajeno para nosotros que muchas veces el sistema que nosotros llamamos aula virtual no funcionaba, se caía, la recurrencia de los estudiantes, y nosotros que estamos en casa con una conexión de internet media decente, imaginémonos lo que vivían o lo que viven nuestros estudiantes que se encuentran en los cultiles uno, dos o tres de la realidad socioeconómica. Entonces aquí se nos empieza como a mover la carreta. Nosotros decimos, qué lindo, nos demarcamos en las TICs, pero las infraestructuras de los recursos informáticos como que no ayudaron mucho. Hasta hace qué, un mes atrás, cuando estábamos cerrando ciclo académico, seguíamos viviendo los problemas de que la plataforma no respondía en la velocidad y en la necesidad que nosotros queríamos. Luego venía lo que es la calidad de la conectividad. Y en esto, pues, no sé si les sucedió a ustedes, pero para mí era muy claro que justo en un instante en que decías una pregunta o que buscabas tratar de tener interacción con el estudiante detrás de la pantalla, justo en ese instante se cortaba el internet o no se podía encender la cámara, o no funcionaba el micrófono, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué otro punto necesitas para lograr integrar biogógicamente las TICs dentro de la universidad? Pues de experiencias previas de los profesores, ¿no es cierto? En proyectos educativos que junten con las TICs, antes de pandemia existían muy, muy pocas. Pienso yo que ahora, durante pandemia, pues existen más. ¿Por qué? Porque gracias a los proyectos como la Ola Virtual Centralina nos hemos encontrado profesores de distinta formación y podemos compartir más de estas experiencias. Y no solo en educación, sino también les puedo hablar de lo que es vinculación con la sociedad. Hemos logrado apuntar comunicación social, con trabajo social y con ingeniería química para hacer proyectos. Entonces, esas experiencias previas es lo que nos va nutriendo para lograr integrar adecuadamente las TICs dentro de nuestra vida, digamos, en la universidad que va caminando hacia la nueva presencialidad. ¿Tenemos un camino innovador y una cultura organizativa que nos apoya para poder hacer esto? ¿O realmente estamos todavía encerrados en la rigidez de un currículum que se tuvo que adaptar o que simplemente se hizo un copy-paste de lo que se hacía en la presencialidad a la virtualidad de los contenidos? ¿Con cuánto servicio de apoyo externo contamos los profesores cuando tenemos algún problema en nuestra plataforma? Lastimosamente a mí me sucedió varias veces de que tenía que recurrir a una mesa de ayuda que era totalmente fría y que a veces no nos brindaban una solución adecuada a lo que nosotros tenemos. Si logramos, ah, y aquí lo que les decía antes, la famosa flexibilidad curricular, ¿no? ¿Cuán flexible es la planificación en la parte de currículum que nos da la universidad para poder lograr integrar efectivamente todas las herramientas que vienen de las TICs? ¿Sí? Entonces, claro, teníamos estos pilares... Ah, perdón. Ah, bueno. Sí, entonces, integración pedagógica de las TICs. Lo que es el desarrollo de las habilidades de uso, creo que en el camino ya tenemos más habilidades en el uso de todos los recursos, o de una buena parte de los recursos que nos proporcionan las tecnologías para educación. Este uso ya se hace constante en nuestra vida cotidiana, ¿ya? El poder buscar qué comprar, el poder hacer un pedido a través del Internet, la búsqueda de información, la creación de contenidos, etcétera. Pues esto ha ayudado bastante para poder lograr integrar o tratar de integrar o caminar esto en la parte pedagógica. ¿Sí? También, para nosotros los docentes, también, pues, nos vimos abocados a dotarnos de nuestra propia tecnología. Que, oh, que necesito una cámara web. Que veamos, es que me encuentro un lápiz para poder, pues, hacer un pisadón electrónico para tratar de conquistar de mejor manera a los estudiantes que me ven detrás de las cámaras, ¿no? Y es ahí donde aparecen cosas fabulosas. Y podemos tener ejemplos maravillosos de lo que es el aula invertida, el llamado FIP Classroom. Profesores que rompieron ese miedo de estar detrás de una cámara, empezaron a grabar en videos cortos, de tres, cinco, diez minutos, sus explicaciones, y que ahora son virales. Y que ahora son virales porque han hecho explicaciones, como, por ejemplo, de el uso adecuado de la hoja electrónica de Excel, y que son geniales en las redes sociales y que han conquistado a muchísimos de nuestros estudiantes, ¿no? AVP no es aprendizaje basado en problemas, sino aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Con esta integración que les decía de que docentes de distintas ramas empezamos a conversar. Dicen, oye, ¿qué tal si hacemos un proyecto que se va juntando nuestras dos o tres asignaturas? Y con los recursos virtuales que nosotros tenemos, pues, podemos generar, pues, mayor interacción con los estudiantes, ¿no? Escucharemos ejemplos de la aplicación durante todo este, estos tres días de seminario, ejemplos de robótica, de ciertos profesores que nos lo van a compartir, uso de laboratorios virtuales, etcétera, ¿sí? Pero aquí también viene un golpe, y es un golpe muy interesante, porque es aquí donde también se marcan las diferencias entre universidades privadas versus lo que son universidades públicas. Hace días atrás escuchamos del durísimo golpe que íbamos a tener en las instituciones públicas por la reducción del presupuesto, pero si nosotros queremos seguir integrando las TICS para mejorar los procesos educativos, ¿cómo lo vamos a hacer si nos van recortando, paulatina, actualmente el presupuesto? Simplemente considerando un indicador de ejecución o no del presupuesto del ciclo académico y del ciclo fiscal anterior, es algo increíble y muy doloroso, ¿sí? Tercer eje de lo que les mencionaba, la famosa metamorfosis del material didáctico, ¿sí? Esto es un proceso lento, esto es un proceso lento, porque, pues, si bien no podíamos acudir a la biblioteca durante nuestro tiempo de pandemia, pues lo que se hizo es que los estudiantes empiecen, tengan el libro en digital. Entonces, recuerden de que el eje de esta formación presencial anterior de pandemia es el libro, ¿verdad? El material impreso, el estudiante lo debe tener, ahora pasamos al material digital. La idea es ir rompiendo paulatinamente el modelo encicloperista, ¿de acuerdo? Y esto nos permite y nos ha permitido entrar en lo que es apertura de nuevos formatos expresivos, ¿de acuerdo? Luego, lo que les mencionaba antes del Flip Classroom, profesores que rompieron ese medio escénico, ya hemos leído hacia la cámara, empezaron a hacer trabajos audiovisuales, utilizando Slack, por ejemplo, utilizando Miró, otras plataformas, pues trabajos iconográficos. No es extraño escuchar, ya que varios profesores se han lanzado a tener podcast de sus asignaturas. Hay ejemplos en la carrera de jurisprudencia, hay ejemplos de la carrera de odontología, en las carreras de ciencias químicas, en ingenierías. Y es algo súper interesante porque aparecen nuevas narrativas en donde se pueden combinar los hipertextos con la interactividad, con la realidad. Y esto ha causado, pienso yo, un efecto positivo de empoderamiento, tanto para los profesores, porque somos ya gestores más activos de nuestro propio contenido, como de nuestros propios estudiantes. ¿Sí? Porque, pues, ya no es común de que, bueno, en el caso, en ciertos casos, no es común decir, siga realizando un escrito, lo escanea y me lo envía. Si no, por favor, cree un video, cree un póster, haga una exposición utilizando redes sociales. Puede ser Instagram, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, como puede ser YouTube. Y esto se ha visto, y eso empodera, y esto ayuda. Son de las partes positivas. Tenemos que ir tomando para la nueva realidad que nos va, que está, a la cual estamos migrando. ¿Sí? Y el cuarto eje con el cual debíamos trabajar y pensar en esta charla de hoy es la competencia digital docente. ¿Sí? Si nosotros queremos que nuestros estudiantes realmente tengan una experiencia de aprendizaje valiosa, es imprescindible que nosotros como docentes estemos formados, no solo en el uso de las herramientas, porque esto puede caer incluso en cursos de autoformación. O sea, me interesa tal herramienta, pues me busco videos o tutoriales en la red y ya me voy formando, ¿de acuerdo? Sino también que necesitamos una formación docente en la parte de cómo integrarlo, ¿cierto? O cómo transformar, cómo modificar esa planificación curricular con recursos de actividades hacia la parte, hacia la parte digital. ¿Sí? Entonces, es ahí donde viene una de las primeras preguntas, bueno, no, varias preguntas, lo he dicho el día de hoy, ¿no? Sino cuán apropiada y desarrollada está nuestra, tu competencia digital. ¿Sí? Para poder seguir utilizando estas TICs en la nueva presidencial que viene y es ahí un ejercicio de autoevaluación que les voy a proponer dentro de unos minutos ya para irse hablando de esto, ¿sí? Cuán apropiada y cuán desarrollada está tu competencia digital. Me gustó esta imagen que nos, que nos comparten estos autores españoles Castañeda del 2018, en lo cual pues muestra estas seis dimensiones en las cuales nosotros como docentes universitarios deberíamos tener dentro de esta competencia digital. Tenemos que ser expertos, ojo con la palabra, expertos en contenidos pedagógicos digitales, generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes, capaz de usar las TICs para expandir la relación con la familia y el entorno con los estudiantes, práctico y reflexivo aumentado, experto en entornos de aprendizaje enriquecidos y sencillo al uso de la tecnología desde la perspectiva del compromiso social. Recuerda que estamos en el camino, que estamos en el proceso, estamos cambiando paulatinamente en la realidad, no de la noche a la mañana puedes llegar a tener todas estas competencias, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejercicio que les mencionaba y con esto ya para ir cerrando, pues, encontré en la Universidad Jaume I de Castellón en España, les dejo este link, cdd.uj.is en esto te va a llevar a una encuesta en la cual tú vas a poder evaluarte, auto evaluarte a ti mismo en cómo estás en tus competencias docentes, esto está dentro del marco europeo de educación digital, ¿sí? EduTech, Vigicom, ¿sí? Y, pues, te vas a poder evaluar dentro de estas como niveles de aprendizaje de los idiomas. Tiene un detalle especial la encuesta que está escrita en catalán, ¿sí? No está todavía traducida a nuestro idioma natal que es del castellano, ¿sí? Pero utilizando el traductor en línea, pues, podrías realizar tu auto evaluación y ver cómo te va con lo que es la competencia digital. Entonces, para cerrar, después de todo este proceso reflexivo de adaptación de mi docencia en la en la en la en la pandemia en estos tres ciclos académicos que hemos vivido tras las computadoras, pues vamos a la a la presencialidad y yo pienso que los cursos deben seguir adaptándose. Antes hablaba de cuán rígido era la planificación curricular, ¿qué fue lo que hicimos con nuestra planificación, ¿no es cierto? De tu currículum lo pasamos directamente a la virtualidad, lo fuimos actualizando durante el camino de la de la de la pandemia, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a esta semipresencialidad? ¿Vamos a seguir manteniendo el mismo currículum que teníamos en el dos mil diecinueve? No creo, yo pensaría que ya deberíamos con flexibilidad, ¿no es cierto? Incorporar lo que mejor resultado significativo dio para nosotros como docentes, como para nuestros estudiantes, ¿no? Los cursos pienso yo que deben orientarse hacia resolver problemas, resolver problemas de la comunidad y para eso uno de los brazos tan potentes que tiene la universidad es lo que es la vinculación con la sociedad. He sido testigo de proyectos de vinculación con la sociedad que profesores de la central han llevado a ciencias químicas, ingeniería química, la FAXO, trabajo social, filosofía, jurisprudencia, ¿sí? Basado en esto de la, de todo lo que hemos vivido de la virtualidad y los famosos web merares y cursos de formación, ¿sí? Pensemos de que muchas de nuestras explicaciones ya las tenemos grabadas. Recordemos de que una de las, de que, de los imperativos que teníamos es por favor graben las clases. ¿Por qué? Porque, pues los estudiantes las pueden volver a ver las veces que estas, que esto sea necesario y compartan estas explicaciones ya grabadas con los estudiantes, ¿sí? Si volvemos a la, a este sistema mixto, a la presencialidad, pues entonces interactuemos más con los estudiantes en esos espacios en los cuales nos vamos a volver a encontrar, sea en laboratorio, sean evaluaciones o sean explicaciones. No te hagamos nuevamente en volverles a dar clases magistrales en la, en la, en el momento en que volvamos. Si no, ya tenemos las explicaciones grabadas, pidámosles que las vean, ¿sí? Y dediquémonos a hacer otras actividades pues que enriquezcan en los momentos de aprendizaje con nosotros, ¿no? Busquemos cursos mixtos. ¿Por qué no cursos mixtos con tutores extranjeros? Hemos visto que esto de las herramientas del Zoom nos puede tener aquí a personas conectadas desde cualquier parte del, del, del mundo y que puedan aportar hacia nuestras asignaturas, ¿sí? Pienso yo de que nosotros debemos caminar a lo que se ha dominado y, y está ya circulando esto por la red como el aprendizaje combinado bidireccional. Combinemos en nuestra práctica docente de aquí en adelante de lo mejor que pudimos obtener de la virtualidad con, pues, lo mejor que teníamos de la presencia virtual. Y con esto le voy a sufrir muchísimas gracias por su, por escucharme en, en este día pues y le doy paso a Anita por si acaso por el tema de preguntas, etcétera, que se puede, si se pudieron originar. Muchísimas gracias. 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 ¿Me escuchan? Yo no escucho a nadie.